Bienvenido a Conexión Digital y Facundo. Delia García y Salvador Cervoni protagonizan momento en Reto 4 Elementos. Hasta el momento Facundo no se ha pronunciado al respecto. Delia es participante de La Isla. ¿Tiene una relación con Facundo en Reto 4 Elementos? Delia García tuvo que hacer una prueba junto a Cervoni, pero llama la atención el método que debían utilizar. En redes sociales, los internautas ya hablaron del tema, la nueva temporada de Reto 4 Elementos. Está dando de qué hablar al presentar una dura prueba que Salvador Cervoni y Delia García debían cumplir. Resulta que los participantes del reality de Televisa debían pasarse líquido de boca a boca para llevarlo a otro contenedor y tratar de obtener el mayor líquido dentro del recipiente. Estos besos que Delia y Cervoni tuvieron que darse al unir sus labios para realizar la prueba, dieron de qué hablar en redes sociales, donde no dejaron pasar el polémico momento. Esto no le va a gustar a Facundo, Cervoni y Delia OMG. ¿Será que Delia y Cervoni se quedarán sin novia arroba ese después de tremendos besotes? Te pasas, tío, Reto 4 Elementos. Te pasas. Fueron algunos de los comentarios de los internautas. Por su parte, Cervoni expresó en el juego, yo creo que nuestras parejas, mi novia, su novio, van a decir, ¿qué es esto?, dando a entender que no les gustaría nada verlos de esa forma, aunque todo lo hicieron por lograr la prueba y obviamente no en plan romántico. Hasta el momento, Facundo no se ha pronunciado al respecto sobre lo que sintió de ver a su novia tan cerca de Cervoni.